La verdad no te olvidé, aunque sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó, y la vida no es cambio Si te digo el sentimiento, una vida trájate La verdad no te olvidé, aunque sigo queriendo Si te digo el sentimiento, una vida trájate La verdad no te olvidé, aunque sigo queriendo Y 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 aunque sigo queriendo